Mi amor, ¿no despertarás? Si tú te crees la bella durmiente, tienes que despertar porque tu príncipe ya te besó. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo dormiste? ¿Por qué no abres los ojos? No quiero, así estoy bien. Quiero despertar así siempre, amor. Desayunemos afuera, ¿qué dices? Me encantaría, pero... Amor, podría ser otro día. Tengo mucho trabajo que hacer con mi equipo. Pero cariño, cancélalo, por favor. No me siento muy bien. Anoche no dormí nada, pensando en mi hijo. Necesito distraerme un poco. Está bien, tú ganas. Ay, mi amor, tú siempre me complaces.